Estaba jugando una partida privada cuando de repente ocurrió esto en mi última baja. Esta baja me la hice en una partida personalizada que estábamos los dos jugando a Franco y bueno teníamos eso, una letal que era el tomahawk y bueno como veis me saqué ahí todo el rabo y lo puse encima de la mesa. Me salió bastante bien el 360 así que bueno vamos a esta partida que me salió bastante bien conseguí enlazar la racha bueno en fin como siempre llevo aquí la VMP que cada vez que me la pongo como ya digo pues me saco racha es mi arma favorita os recomiendo que le pongáis el silenciador porque notaréis que no se mueve nada nada. Así que bueno chavales quería explicaros unas cuantas de cositas como por qué no estoy grabando últimamente nada y el motivo es porque cada vez que grabo, bueno cada vez que grabo, cada vez que juego siempre me pasa algo. Ayer por ejemplo me quedé a 4 de la nuclear a 4 y se me puso a una barra toda la partida, toda la partida pero vamos es que es toda la partida, mis amigos estaban conmigo y vamos flipante. Así que bueno no lo subí por eso porque abrir a una barra y sacarlo del cine pues se ve totalmente lagueado y es una mierda de calidad no vale para nada por lo cual me decidí a no subirla. Quiero deciros que para este verano tengo planeada bastantes cositas también como intentar hacer no sé un minijuego entre nosotros en la vida real estoy hablando entre los amigos que jugamos a la play y eso porque estoy seguro de que os va a encantar. Así que bueno aquí como veis ya estoy en lo que viene siendo ser la racha principal del vídeo consigo sacármela gracias a los puntitos de las minas, de los aniquiladores y eso. Así que bueno eso es todo aquí voy a cortar chavales espero que os sigáis suscribiendo porque hemos conseguido 3 suscriptores sin apenas subir vídeo. Así que bueno no está nada más no me quejo demasiado así que bueno chavales aquí voy a cortar me despido aquí un saludo y hasta la próxima. También quería deciros que vamos a hacer una serie un chaval hizo un directo conmigo se llama Rubén Martín vamos a hacer una serie en FIFA 16 cooperativo intentando de subir a primera ya estamos en segunda división por eso os digo los partidos en las otras divisiones son más aburridos porque ganamos por paliza siempre no hay fuerza apenas pero bueno como os digo en segunda división cada partido es un infierno chavales cuesta ganar la propia vida. Pero bueno eso es lo que voy a traer al canal de verdad vais a verme enfadado a tope hasta la tranca poniendo como 20 trapo a los jugadores pero bueno eso es todo chavales aquí me despido un saludo y hasta la próxima. Adiós. 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 1 The whole world at our feet Watching seasons change Our roads were lined with adventure Mountains in the way Couldn't keep us from the sea Here we stand up in arms This is home where we are Ever strong In the world that we made I still hear you in the breeze See your shadows in the trees Holding on memories Never change The other world that we have Those shielding to the trees The other world that we have More than a river The other world that we have We can't do yet The other world that we have I still hear you in the wind I still hear you in the wind Gracias por ver el video.